Tengo tanto por decir pero muy poco tiempo para explicarlo. Tal y como leyeron, en estos días se anunció que el ambivalente manga de Rumiko Takahashi, Ranma y Medio, obtendrá un remake. Si bien no hay mucha información al respecto, podemos deducir que tendrá el mismo destino que su colega, Urusei Yatsura, algo de censura, ligeramente más apegado al manga y definitivamente más corto. Por otro lado, uno de los precursores del género isekai, Rejert, mejor conocida como Las Guerreras Mágicas, obtendrá un nuevo proyecto anime, que presumiblemente será un remake por sus 30 años de existencia y los cuales ya les había mencionado en un noticiero previo. Yo ruego porque sea así, más información será develada a futuro, pero ya les adelanto que TMS Entertainment estaría detrás del anime, así que probablemente llegará a Latinoamérica, antes de lo esperado. Finalizamos con uno de los clásicos del anime infravalorado, Y es que Lady Oscar anunció que tendrá una película remake que será producida por la polémica MAPA. De esta no puedo decir ni mucho menos especular, salvo que si ya teníamos pocas chances de ver la película de Zombieland Saga, pues con este anuncio esas chances desaparecieron. Espero equivocarme. Insisto, en los tres casos, elementos como el cast serán revelados con el paso del tiempo, ya que este es un primer anuncio. ¡Felídalo! ¡Felídalo! из